Y aquí llegan los rancheros Por alguien que ni conozco supe tus penas No tuve que preguntarle que fue de ti No tuve sin tu presencia muchos problemas Pero los tuyos son peores lejos de mi No se quien diablos te dijo que te engañaba Y que dejaras la dicha que te ofrecí Ahora que tu comprendes que te engañaron Pretendes que olvide todo y que vuelva a ti Y por alguien, y por alguien que ni conozco mi amor Y los palmas arriba, 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 arriba Si, 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 si Por alguien que ni conozco supe tus penas No tuve que preguntarle que fue de ti Yo tuve sin tu presencia muchos problemas Pero los tuyos son peores lejos de mi No puedo volver contigo, tu bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar atrás Te dejo donde quisiste quedarte sola Y sabes con quien compartes tu soledad Si nos vamos cantando y gozando Junto a los rancheros de Guía Provariente Así, 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 así Yo tuve sin tu presencia Yo tuve sin tu presencia